Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Si vamos a jugar niveles de los que me habéis recomendado Pero antes quiero aclarar una cosa Ya van varias personas que me habéis recomendado un nivel En el que por lo visto hay que escanear códigos QR con el móvil Y no se que movidas Pero es que es super largo Porque tiene que estar que si escaneando no se que no se cuando Y claro no creo que lo grave por ese sentido Porque si es que el nivel De hecho ya me habéis dicho alguno que el nivel te puede llevar fácil una hora Haciéndolos como what the fuck que me estás contando Así que no creo que era eso Aunque me parece una flipada eso de que tengas que escanear Como códigos QR que supongo que los harán con Con los bloques o algo No tengo ni idea porque no llego ni a probarlo todavía Pero bueno voy a probar alguno de los que tengo por aquí Que me habéis ido dando estos días Y a ver que tal chicos Pipe Expedition a ver que es esto Vale vamos a explorar las tuberías What Mientras se hacen pequeñas Como que es esto O algo así nuevas Get smaller es como Pues eso que se va haciendo No sé Vamos a probarlo Ya no estoy tan intrigado Vale vale voy a cambiarme al Luigi Voy a ponerme al Toad Que ya llevo unos cuantos días sin Toad Y lo he hecho de menos Las cosas como son Que mi Toad Es Irreemplazable tío El Toad es el mejor del mundo Y punto de pelota es lo que hay Vale estamos Que mira como sería Como no va a ser el mejor tío Ahí estamos Ahora si me voy a subir un poquito de volumen Que no escuchaba una mojona Aquí hay algo No ni nada tío Bueno pues vamos allá a ver que pasa Vale tenemos el bomb Vale Vale perfecto Que tengo que ir por aquí ¿No? Es que es subir Toad No me seas Tengo que hacer algo aquí o algo Es que me llama atención eso de O sea tuveía esta ahí como muy No sé Muy para nada No sé Si si esto lo haría Si tuviera un champiñón Ahí estamos Si tuviera un champiñón lo haría ¿Ves? Poin poin Ya está ZL Por aquí Y supongo que ahora tengo que ir rompiendo por aquí Y pasar por abajo Vale 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 Pen 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 Necesito un fuego Necesito un fuego ¿Dónde está mi fuego? Estará por aquí arriba ¿no? Oye está guay eh Ah vale ya veo ya veo ya veo Esto así Ya está Perfecto A eso salta Se queda y plonk Que guay tío Esto va a conseguir un fuego ¿En serio? Ah vale vale Me lo va a soltar El Monty Gracias Monty Ya no puedo ir para atrás ¿verdad? Supongo que volveremos o algo Si supongo que volveremos Me encanta cuando saltan así Con las manitas abiertas tío Que parece ahí Naruto De hecho corren como Naruto Fíjate Vale 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 Vamos al tema Uy casi lo doy Vale si tiramos fuego a saco caen todos Vale vamos por aquí Vamos por aquí Y podemos pasar por abajo Vale 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 Que nos tiene que tirar el muelle Vale perfecto Ay que gracia Está muy bien porque son como mini puzzlecitos Ahí dentro de la zona esta de las tuberías ¿Sabes? O sea realmente esto es como si estuviera Eso se refiere con lo de la zona ese pequeño Esto es lo que se vería O lo que vería Mario O todos los personajes de Nintendo y demás De Nintendo no De Mario evidentemente Porque aquí Samus no se va a meter Pero lo que verían dentro de las tuberías Como si fuera el entramado de tuberías Hasta que sales por el otro lado tío Vale aquí ya podemos hacer así Y entramos en la puerta Que grande chaval O sea sería tal cual eh Dale ahí Uno menos Vale que me tenía que chocar aquí ¿no? Hasta hacerme pequeñito Y salir por el otro lado Claro sale tal cual entra O sea si os acordáis Entramos como en pequeñito Y salimos en pequeñito Porque es lo que os digo Es como si fuera Pues eso Lo que hay dentro de la tubería Hasta que sales por el otro lado tío Que guapo Vale que tenemos aquí Dale otro lado al bloque Ah vale ya me lo pongo ¿no? Vale bien 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 Ahora bajamos por aquí Por aquí Subimos a este ¡Hop! Subimos a este también No porque no lo puedo subir Mucho sinceramente Pero bueno Vale por aquí tiene que haber algo No voy a pasar por ahí No quiero Ay me vais a hacer perder el Mi gorrito Hola tío No me lo hagáis perder Espérate vale Aquí tenemos que hacer Vale Ya veo por donde va el tema Este va a ser más rápido eh Ahí estamos Casi eh Casi Casi lo pierdo Y vale Esto es otro gorrito Para pinchar por aquí Pinchar por aquí On y off Vamos por aquí Y Ahora esto baja ¡Oh! Que guay tío Está guay Porque tiene un montón De puzzlecitos y movidas eh Está simpático tío Ah vale Tengo que hacer así Tengo que hacer así Tengo que hacer así Y eso tira para allá Poing Nos bajamos por aquí Vale hay que romper aquí ¿No? Uf esto es complicado eh Las piedras estaban como muy Rápidas y muchas veces Cuesta darle tío Pero mira lo hemos hecho fácil ¡Oh! La plumita Claro que sí Con esto lo hacemos así Y ya está Y ya pasamos Que guay Está super chulo este nivel Me mola eh Si señor Me mola por la ambientación Sobre todo eh Me mola sobre todo Vale creo que Tengo que perder Los powera claramente Pínchame Pínchame Vale Vuelve a pincharme Ahí estamos Ya podemos pasar Es que si no No paso por aquí Ni queriendo ¿Sabes? Ahí estamos Vale vale ¿Esto qué me da? Un champiñón Tenemos que perderlo luego El champiñón Porque si no Nos saldríamos igual Vale vale Tenemos ahí Vamos Que si no me daba Vale perfecto Bien 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 Que si no Claro si no me daba Y la liábamos tío Vale 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 A ver por aquí ¿Qué hay? Las tres viditas ¿No? Bien bien Y bien Vale pero si salgo Por la tubería No voy a salir igual Voy a salir grandote eh Bueno Bueno aquí ha sido un poquito trampa Porque entramos Ah claro Porque el checkpoint igual Nos hacía grande ¿No? No me acuerdo tío Si el checkpoint este Nos hacía grande ¿No? Yay Una vidita Oye este nivel Está muy guay tío Está muy bien Os digo No porque el nivel Sea la re hostia Que es un nivel De puzzlecitos pequeñito Y demás Está chulo O sea está bien Pero la ambientación Así como si estuvieras Viendo el viaje Que hacen los personajes Dentro de la tubería En una fracción de segundo Pues claro Mario tú cuando entras En una tubería Entras y ya sabes La otra en una fracción de segundo Pero claro Aquí se ve como sería Todo lo que pasa Por dentro de la tubería Hasta salir tío Está muy guay Si señor Es como si tuvieran ahí Sus propias peleas Inmovidas dentro de la tubería tío Ey Bonzin Eres un crack Tienes las tres estrellitas Eres bueno Eres buena gente Vamos al otro ¿Qué? 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 Mickey el rey demonio Pero, pero, pero ¿Qué está pasando aquí? Mira el Mickey el demonio Ahí en la miniatura tío ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué niveles me mandáis? ¿Qué es esta cosa tío? Mickey el rey demonio ¿Qué narices? ¿Qué dices? ¿Qué es esta movida tío? Es como un castillo chunguísimo Que parece el castillo este de Que salen todas las peleas Dicen ¡Ay! La lunita ¡Cómo mola tío! A ver por aquí ¡Ay! El Mickey Bueno, el simbolito del Mickey Vaya Vale, te vamos a quitar la llave Para entrar, ¿no? Uy, 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 uy Esto suena muy mal, ¿eh? Vale, ¿esto de qué va? Tendremos que entrar aquí, ¿no? Sí, supongo Sí, tenemos que entrar aquí Y ir activando el azul Y demás para el otro lado Vale, vale, vale Uy, las trampas del Mickey, ¿eh? Vale ¡Ey, ey, tranquilito, eh! Venga, tía, para arriba, ascensor Vale, vale, vale Vale, cogemos ahí Hombre, a ver si te pensabas Que iba a dejar yo eso ahí Con el saltito Dale, dale, dale ¡Poing! ¡Qué guapo, tío! ¡Está chulo! ¿Cuántas plantas habrá? Porque hay más ahí arriba, ¿eh? ¡Qué guay! Está súper simpático Esto de las plantitas El sistema que he usado, ¿eh? Vale, vale ¿Qué dice aquí abajo? ¿Qué pasa? Vale, tenemos que pillar algo aquí O yo qué sé ¡Wow! Ya veo lo que hay que pillar, sí Vale, salimos por aquí ¡Poing! ¡Poing! Vale Bueno, sabía que podías dar también A los on y off así hacia abajo Con el grandote Me encanta porque el casco Se echó grande ahí En plan Lo toque y de repente El casco es súper enorme, ¿sabes? ¡Poing! ¡Ja, ja, ja! Bien, cajónota Pues mira, poco me apetece Eso para arriba Plonk Ya está Vale, aquí perdemos esto Pero volvemos a pillar ¡Uh, estrella! Pues de momento El castillo del... El castillo del Mickey Demonio No me está dando mucho... Mucho miedo, ¿eh? Sinceramente ¡Pere, pere, 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 pere ¡Que te pone buen rollo esa música, tío! ¿Cómo no podéis tralarearla? Siempre decís que tralarean mucho Hombre, pues claro ¡Qué feo! ¡Qué feo! Yo quiero mi desto del Link, tío No puede ser Ah, vale, que se queda aquí Yo quería mi trajecito del Link, tío Me lo habéis quitado por la cara Vale, por ahí abajo algo Esto aquí Ah, ya veo Oye, estamos con lo de... Con lo de los on y off ¡Vamos! ¡Oh, no, tío! Encima no salta la música, tío Que es lo único bueno que tiene este power-up Es que no me gusta, en serio No me... ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de secciones que se hacen en los niveles Con la super bola Suelen ser bastante... Bastante ñe Las cosas como son Bueno, no sé qué acabo de hacer Pero creo que la estoy liando No sé Ah, no, no Tengo que hacer el camino así, claro Vale, tenemos que hacer algo abajo Para que también haya camino, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Es que ya os digo La mayoría de uso que se le da esto Es tan... Tan ñe Que es como bueno Pues hala El power Y ya pasamos por aquí Vale Uy, la bola vuelve y todo, ¿eh? Vale, supongo que tendremos que hacer algo aquí Bueno, esto sí queremos coger el 10, claro Pero si no, pues tiramos para adelante ¡Ech! Quieto aquí Vale, espera, espera, espera Uf, hay que hacerlo súper rápido, ¿eh? Vale, ya está Perfecto Tendría que haber un botón Para que se pusiera el touro a bailar Como se puede lo de los super mundos, tío Sería genialísimo No, please No Vale, ¿aquí qué tenemos que hacer? Ah, vale, ya está Danos la vuelta porque el azul ya está... Vale, 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 vale Yo quiero ver que hay aquí, loco Es una vida solo Bueno, pero está guay, la pillamos y ya está Por lo menos ver qué hay, tío, yo qué sé Si había una llave, un camino secreto, yo qué sé, alguna movida rara, tío Habrá que mirarlo, ¿no? Ya podemos subir otro planta más Uh, la música se ha puesto seria, chicos Jefe Vale, estos son uno, dos y tres vidas No, pensé que eran vidas Vale, 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 vale Por ahí no hay nada Y por aquí nos enfrentamos al jefe, chicos Vamos para adentro A ver el Mickey demoníaco Mickey Oh, la música en chen, 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 chen ¿Y esta música toloca? ¿Qué narices, tío? Bueno, me ha ido muy claro lo que tengo que hacer ahora Vale, se va por aquí, ¿no? La música mola, ¿eh? El Mickey demoníaco este, tío Otro, otro, ahí ya vas Oh, manda una llave ¿Ya me lo he cargado? No puede ser, hombre No, porque hay varias Bueno, pues igual sí que lo he hecho ya A ver, a ver, a ver ¿Qué narices? Chen, 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 chen Yeeey ¡Qué guapo, tío, esta sala! Vale, y por aquí nos vamos, ¿no? Pues ya está Nos hemos cargado el... Uy, 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 uy ¿Qué había ahí? Oh, ahora me tiente haber subido ¿Qué narices habría, tío? What the fuck? Ahora me he quedado... Me he quedado con las ganas, ¿eh? Pero vamos, tampoco voy a hacerlo Porque, bueno, ya hemos pasado el nivel Tampoco Pero qué guay, tío Me ha molado la música Pero venga, era un poco machacona Pero estaba guay, tío Venga, vamos con el último nivel What? Matchmaker ¿Qué dices? Juega el matchmaker con los enemigos O sea, el matchmaker para no sopáis Hacer parejas, ¿vale? O sea Hacer parejas de... Pues... De parejas de novios Y esas cosas Me refiero, vaya A ver, ¿cómo es esto, tío? Del matchmaker Va a estar gracioso, tú Va a estar gracioso Vale, matchmaker ¡Vámonos! De gacho Que tiene también las tres estrellitas Hoy me he quedado yo con las dos Y... Ahora me siento menos Oh... ¿Qué tengo que hacer? Wow Se acabó el amor, chicos Se acabó el amor Pobresito Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, tengo que hacer parejas, ¿no? O sea, tengo que hacer así Y así ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, vale, vale, vale Vale, tengo que ir quitando esto de aquí Vale, 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 vale A ver, a ver Ahí estamos No sé muy bien qué estoy haciendo Pero... Se van a juntar, supongo, ¿no? Y acaban con el fueguecito ahí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! El fueguecito es la tensión que había entre uno y el otro Ahí en plan de chen, chen Vale, aquí tendremos que hacer así Vale, aquí así Y ahora ya se conocen Y el fueguecito se... ¡La, la, 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 la! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo! Plonk ¡Oh! ¡Hemos recobrado un poquito de corazón! ¡Hemos recobrado la parte azul! Necesitamos la parte roja, chicos Tenemos que completar el corazón, va ¡Venga, sube, sube! ¡Que tú puedes! Vale, tengo que hacer algo aquí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Vale, vale, tienen que juntarse ahí ¿No? Sí, 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 sí ¡Qué bueno, tío! Está gracioso el nivel O sea, son como mini puzleitos, son muy tontos Son puzles fáciles Pero molan porque tienes que hacer los puzlecitos para que pase uno y otro, tío Oye, esto no se vale No te enfades conmigo que yo no te he hecho nada, tío No me va a echar el rayo el otro, que quiero ver el rayo, tío El rayo mola un montón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, tío! Vale, 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 venga, venga El otro lado del corazón Plom, nos falta un hilo del medio, chicos ¡Qué chulo como han hecho los del corazón este, eh! Mola un montón, tío Venga, vamos Mira, 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 son Lemmy o... Es que no me ha acabado nunca si es Lemmy o Larry o lo que sea Eh... Larry y Wendy, tú ¡La-ra-ra! ¡La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Oh, que ahora se quieren mucho! ¡Qué monos! ¡Oh! ¡Qué gracia, tío! Acabamos de chipear dos Koopalins, yo no digo nada Plonk ¡Qué guay, tío! ¡Está súper gracioso! O sea, me gusta sobre todo como ha hecho lo de ir uniendo las piedecitas del corazón Me parece súper gracioso, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Les voy a dejar un genial este nivel a cortito Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!